con las políticas de Estado, con la Asignación Universal, con las pensiones, con los talleres familiares, con las cooperativas, con toda la política de la economía social, no es un milagro ni es parte solamente de una decisión política de la Presidenta o de la Ministra. Esto es parte de un trabajo en conjunto que hacemos con ustedes. La verdad que yo tengo la seguridad que cuando hablamos de la patria, y de lo que hacemos por ella, también tenemos que bajarlo a la realidad. Porque la patria para nosotros es lo que hacemos en el lugar donde vivimos. El compromiso que tienen ustedes, que tienen todos ellos, cuando trabajan en el lugar que viven, es lo que hace que estas políticas puedan estar presentes, que desde esas políticas también, nosotros tenemos un gran objetivo, que la gente viva cada vez mejor, que haya un estado de bienestar en la familia cada vez más grande, que entre más plata a la casa, que se pueda acceder a más derechos a través del trabajo. Esos son nuestros objetivos. No son cosas raras ni traídas de los pelos. Son objetivos concretos de la familia. Y nadie mejor que ustedes y todos los compañeros que conocen la realidad de cada una de las familias y que nos pueden acercar a esos problemas para que desde nuestro Ministerio y en conjunto con el ANSES, con todos los que estuvieron hoy acá trabajando en el operativo y con los que están siempre presentes en los barrios, podamos fortalecer esa familia, podamos fortalecer esos trabajos. Ese es nuestro objetivo. Lo hacemos con ustedes. No tenemos otra forma de hacerlo. Imagínense que sería imposible que los 100 trabajadores que somos nuestro Ministerio salgamos a golpearle la puerta a 3 millones y medio de cordobeses. Entonces, nuestra Ministra, Alicia Kirchner, no pone plata en propaganda. Seguramente nadie va a andar contando de que nosotros tenemos ya realizadas en la provincia de Córdoba más de 90.000 pensiones, que son 3.200 millones de pesos que fueron el año pasado. Digo, que es muchísimo. Que esa plata queda en la economía local, que queda en cada uno de los lugares donde los sujetos de derechos, los pensionados, así como las asignaciones universales o la tarjeta del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, con el banco, lo cubran con la tarjeta, lo gastan en la economía local y esa plata también hace andar la economía de cada uno de los lugares. Eso se hace porque todos los que estamos acá queremos el lugar donde vivimos porque sabemos que ese lugar está integrado por personas, que las personas somos todos, son ustedes, son los que no están acá también. Y ese compromiso que los que trabajamos en el Estado, en este gobierno, tenemos. Y desde ahí es donde creemos en la solidaridad, donde creemos en la lealtad, en el cariño, en el amor, desde ahí es donde trabajamos y por supuesto eso va a hacer que tengamos y les deseo un feliz fin de año, pero también muchísima suerte y muchísima alegría y fuerza para el año que viene, que sea el mejor año para todos. Así que fuerza con todo, no bajen los brazos, nosotros siempre vamos a estar acompañándolos acompañándolos en todo lo que esté a nuestro alcance, pero acuérdense que juntos podemos hacer mucho y solos, individualmente, no podemos hacer nada. Lo mismo nos pasa del Estado, así que festejo el compromiso que tienen, festejo la solidaridad que tienen los compañeros acá, pero también festejo que el Estado esté trabajando junto con las personas y no es porque solamente haya un Estado que quiera trabajar con los cordobeses y con los argentinos, sino porque también hay cordobeses que quieren trabajar con el Estado Nacional. Así que muchísimas, muchísimas gracias y feliz año y mejor 2015. Gracias. Gracias.